Buenas, en este vídeo introducimos el uso del sensor mouse para determinar cuando ha sido pulsado el ratón sobre un objeto. Este es un pretexto para introducir las propiedades en el juego de los objetos más adelante. Partimos del fichero otra caja 0.blend que contiene una caja con una textura. Está seleccionado el Gain Engine como motor y este objeto tiene tipo sólido rígido en su física. Vamos a hacer que al pulsar el ratón sobre ella desaparezca. Lo primero que vamos a hacer es ir a la pantalla GameLogic, al escritorio GameLogic, y en su ventana 3D ponemos vista de cámara y representación con texturas, Alt más Z. En el editor lógico ocultamos la parte de propiedades por ahora pulsando la tecla N. Si pulsamos P vemos que por defecto en el Gain Engine no se ve el cursor del ratón. Escape. Para que sea visible vamos a lanzar al principio un actuador mouse en modo Visibility que haga visible el cursor. Selecciono el plano suelo para poner ahí los ladrillos para hacer visible el cursor. Para realizar una acción al comenzar el juego basta con poner un sensor Always. Le pongo por nombre principio. Añado también un actuador mouse en modo Visibility que por defecto tiene activado hacer visible el cursor del ratón, gris oscuro en Visible. Si pulsamos esta casilla Visible se pone gris claro para ocultar el cursor. Lo dejo gris oscuro y le pongo por nombre VerCursor. Conecto, sensor y actuador. Ahora seleccionamos la caja donde vamos a poner los ladrillos para la lógica de hacerla desaparecer. Necesitamos dos sensores mouse, uno sensible al botón izquierdo del ratón, modo Left Button, por ejemplo con nombre botón IZQ de botón izquierdo. Necesitamos también otro sensor mouse sensible a que el cursor del ratón esté sobre el objeto, Mouse Over, que le llamo Sobre. Pongo también un controlador AND y conecto ambos sensores al controlador AND. Se activará cuando el ratón esté sobre el objeto y además pulse el botón izquierdo. Para hacer desaparecer el objeto necesito un actuador Edit Object en modo End Object. Le pongo por nombre Fin. De esta forma conectándolo al controlador AND y lanzando el juego P veo el cursor del ratón y al pulsar sobre el objeto desaparece, escape. Salvo este fichero File Save Us incrementando la versión y continúo en la siguiente parte. Gracias.